Muy buenas tardes amigos de las redes sociales, estamos en la población de Chila de las Flores, Puebla, con el presidente municipal de esta comunidad. Presidente, pues denos un nombre completo y cuéntenos qué se ha hecho en todo este tiempo que usted está al frente de este gobierno. Buenas tardes. Buenas tardes, me presento, soy Carmelo Enríquez Ponce, presidente municipal de Chila de las Flores. Durante este gobierno, Ayuntamiento 2021-2024, quiero mencionar algunos logros o varios logros que se han realizado durante este periodo que recibí el 15 de octubre del 2021, hasta esta fecha finales de julio, 31 de julio del 2022, a un año ya es de nueve meses, pues ya tenemos varias obras ya bien terminadas, puedo mencionar el mercado municipal, las cámaras de seguridad, ampliación de varias obras de drenaje y de agua, de ampliaciones de red de agua potable en la comunidad de Ibarra Ramos. En San José Chapultepec se hizo también el adoquinamiento, esa fue una gestión, un adoquinamiento de más de 500 metros lineales, aproximadamente me parece que son 700 metros lineales de adoquinamiento en San José Chapultepec, en la comunidad de Ibarra, igual fue una gestión con 152 metros lineales de adoquinamiento. También quiero mencionar que a todos los comités de escuelas se les ha estado apoyando de manera, pudiéramos decir, considerable, a nadie le decimos que no, siempre apoyamos y lo hacemos también todo este trabajo pues con el corazón en la mano. También quiero mencionar que están programadas varias obras en las comunidades que me faltan todavía y quiero decirles que sientan la seguridad y que tengamos un poco de calma porque en todas las juntas auxiliares y cabecera, juntas auxiliares e inspectorías habrá obra pública, en todas, en todas y quiero adelantarme un poquito, Saravia, San El Molino, San Isidro, tres obras de empedrados que vamos a realizar en esas comunidades. También mencionarles que el tema de seguridad se le invirtió desde el 2000, todo el 2022 fue un ahorro por parte del Fortamón, una parte del recurso que llega al municipio y que se puede utilizar en seguridad. El gobierno del estado, el gobierno federal dice que utilicemos el 25% de ese ramo, sin embargo aquí en nuestro municipio ahorramos todo el año, todo el año civil del año 2022 y logramos juntar un millón trescientos ochenta mil pesos que fue destinado para las cámaras de seguridad y aparte se hizo el C2 con recurso de participaciones del municipio. Se hizo un mercado, una ampliación de un mercado municipal que ojalá y ahorita durante su estancia en esta comunidad pues ojalá y pueda ir a tomarle una foto y véalo, a mí me gusta mucho cómo quedó y decirles que todos esos puestos que estaban de manera informal a la intemperie sufriendo las inclemencias del tiempo se lograron ubicar y se lograron ubicar en ese mercado municipal y con una renta, una gratificación, yo no le llamaría renta, una gratificación de cincuenta pesos al mes por cada locatario que agarró un local en ese mercado municipal, además de decirles que pues todas, todos esos puestos que a lo mejor no estaban en condiciones como debía de ser, ahora están teniendo un local digno. Se hizo previo a lo que hoy este está usted enfocado, que es la feria del pueblo, la feria de chila de las flores, que es una de las ferias importantes de esta zona de la mixteca poblana. Ya mencionaba usted el mercado y bueno algunos mejoramientos en las comunidades, pero ¿qué ofertarán en este periodo de feria? Pues en primer lugar que la gente de la región pues venga, venga porque esta feria es gratis, es una feria que puede venir toda la familia y les digo así porque muchas de las veces pues uno que ha también sufrido en la vida pues a veces decían los papás o vamos a la feria o vamos al jaripeo. Cuando digo vamos a la feria es decir vamos a ver los puestos, las canicas, los juegos, los antojitos y decías ¿por qué? Porque a veces no alcanzaba para ir a las dos cosas, porque antes se cobraban las entradas y se cobraban, me acuerdo de aquellos ayeres, de aquellos tiempos, que era una entrada de 100, 150 pesos, que estoy hablando de 2017 para atrás, de 6, 8 años para atrás y ahora con esa finalidad se hace para que la gente disfrute con su familia completa. Esa es la idea, eso se está ofertando principalmente y además de que los eventos pues son de bastante calidad. Ha concluido la conferencia de prensa donde usted dio detalles de lo que vamos a disfrutar del 11 al 17 de agosto y hablaba, hablaba usted de la seguridad, hablaba del mejoramiento del mercado, la atención a los artesanos. Así es, es una feria bastante familiar, les digo porque pues tiene todos los gustos, a lo mejor el que le gustan los caballos a los caballos, el que le gusta el jaripeo al jaripeo, el que le gusta el deporte pues al fútbol, al voleibol, al que le gustan los gallos también los gallos, al que le gusta el baile, también el teatro del pueblo, la cultura, los cuadros culturales, las danzas, los bailes, el canto, el teatro y sobre todo algo que no se había hecho el 4, quiero recalcar y quiero invitar para el día 4, el cine móvil que me manda la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, que va a ser aquí en las canchas fechadas de la población gratis, aquí va a estar yo diría bastante interesante, porque este cine móvil se acerca a nosotros, se acerca a la gente, no dice traigo una película tal, sino dice de acuerdo al público que se junte y escoja, trae una variedad de películas y digan, pues vamos a escoger lo que decida la mayoría. Así está para este teatro, este cine móvil. El 4 de agosto. El 4 de agosto. ¿A qué hora se vea esto, presidente? A las 6 de la tarde, nos vamos a empezar a juntar ahí. Muy bien. Así que están cordialmente invitados. En estos momentos, pues estén pendientes, amigos seguidores de las redes sociales, de todos los detalles de lo que habrá cada uno de estos días, del 11 al 17 de agosto. Muchas gracias por recibirnos y por atendernos, presidente, y por supuesto estaremos informando. Buenas tardes, presidente. Que pasen buenas tardes. Gracias. Sí, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.